A ver señores, esto es real, no es un error, no estamos en el 2014, sí, es el segundo vídeo que publico de F1 2014 en menos de una semana, pero es que ha salido un mod tremendo y me veía en la obligación o en la necesidad de compartir este contenido con todos vosotros. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de F1 2014 en el canal, otra vez estamos con el peor juego de la saga y vamos a probar hoy una auténtica joya, una tremenda obra maestra de mod, sí, es una obra maestra, el juego no. Os lo dejaré aquí abajo en la descripción porque es que mirad, es que mirad, qué presentación es esta, tremenda obra ma... Joder, vaya golpe le he dado al micro. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y God, se han cumplido 20 años de esta temporada y me apetecía, la verdad, me apetecía mostrar este tremendo mod que han construido para este juego. He tenido que poner el juego en inglés porque, lamentablemente, este mod no tiene soporte en español, pero ahí veis todos los modelados, prácticamente recreados, muy fieles a los coches de la vida real. Creo que los ha importado de Refactor o GP4, no sé el juego, pero el caso es que están muy bien conseguidos, tío. He flipado y en cuanto he visto un R24 bien hecho en un videojuego, he dicho, este vídeo tiene que caer en el canal. Vamos a probar este mod con dos carreras, ¿de acuerdo? Otra vez para que veáis un poquito cómo son los coches. Y el primero vamos a hacerlo, pues, con un coche también muy querido por la comunidad sudamericana y también, no sé por qué, estoy viendo de nuevo que los nombres no están actualizados. ¿Qué cojones está pasando? Yo no sé nada. Yo no sé, no sé nada. Vale, ahora sí, a la tercera fue la vencida. He tenido que instalar de nuevo el mod, no sé por qué ha fallado. El caso, vamos a correr con Juan Pablo Montoya, ¿vale? Un piloto al final icónico en esta era de los E2000 y también con el Williams del Morro Morsa. No sé si lo tendrá el mod, que también, bueno, este coche yo creo que se hizo muy famoso por esa estética, ¿no? Porque tiene una punta del morro súper ancha, la verdad. Así que, vamos a correr. ¿En qué circuito podemos probarlo hoy? Veis que está Interlagos, Suzuka, China, que se estrenó en este 2004 junto al Gran Premio de Bahrein, que fue completamente nublado, por cierto, como pequeña curiosidad. Tenemos también Hockenheim, que se celebró este año, al igual que Nürburgring como el Gran Premio de Europa, Gran Bretaña, aunque, bueno, no tiene el trazado antiguo, sino el del año 2014, por supuesto. Magnicorps no está, ¿vale? Pero han hecho aquí el apaño, es decir, la pantomina de como si estuviera. Así que, no sé, vamos a correr en Nimola, ¿vale? Vamos a correr en Nimola, por ejemplo. ¡Mierda, le he dado Bahrein! ¡Le he dado Bahrein! Pues nada, querían que corriesen el circuito de saque, ¿qué se iba a hacer? Que en esta época se celebraba el Gran Premio de Bahrein de Díaz. F1 2014, en este año, pues se celebró la primera carrera nocturna en este circuito de Shakira. Ahí veis que, bueno, pues al principio, los primeros años en este Gran Premio, pues había muchísimos problemas con los frenos, el sobrecalentamiento, los pilotos lo pasaban realmente mal, porque no era humedad, sino calor seco. Algo que también los pilotos sufrían mucho, pero yo creo que donde peor lo pasaban claramente eran en Malasia, un circuito terrorífico para los pilotos. Aquí podemos ver, mirad, no tenemos el mod Romorsa, mierda, es el final de año. Pero bueno, veis que es que está muy bien hecho el mod, creo que es de los mejores, sinceramente, que he visto para este F1 2014. Lo estoy jugando de nuevo con mando, ¿de acuerdo? Porque con volante, ya sabéis, se va bastante mal el moza. Todos los pit lanes, garajes actualizados con la ropa de los mecánicos, cascos, caras, imagino que habrán hecho algo lo mejor posible, digo yo, porque, bueno, no existían, yo creo que el ochenta y tanto por ciento de las caras en 2014, obviamente, de los pilotos de hace 10 años atrás, ¿no? Ahí veis a Ralf Schumacher y, bueno, la única pega que tengo con este mod es el sonido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque no se asemeja ni mucho menos, no se parece el absoluto a los de... a los de esos coches, ¿vale? A los de estos motores que creo que teníamos un total de siete motoristas en este 2004. Tendría que hacer un poco de memoria para ver cuáles eran, a ver si lo voy recordando durante este vídeo, pero, bueno, eso no es culpa del modder porque ha importado los V10 que ya existían en la edición clásica del F1 2013, ¿no? Por lo que se lo perdonamos, porque es que por lo demás es un mod muy, muy currado. La inteligencia artificial comete errores, la jugabilidad es muy distinta porque el coche se siente súper ligero en comparación a los F1 actuales. Hay que hacer un estilo de conducción, una técnica bastante diferente. Veis que es que el coche entra con muchísimo sobreviraje, una inestabilidad trasera que no he visto nunca en este juego, o al menos en un mod de este F1 2014. Voy a cambiar el reparto de frenada a ver si nos ayuda. La HUD incluso la ha cambiado con una temática retro, como podéis comprobar. Nos adelanta Raikkonen con uno de los McLaren Mercedes más desastrosos en cuanto a fiabilidad. Solo consiguieron una victoria. La fiabilidad de este McLaren Mercedes fue nefasta. Tuvieron muchísimas roturas del motor. El coche como tal tampoco fue de los más brillantes en cuanto a prestaciones. Tenemos a Jarno Trulli, la cuarta posición, que también consiguió una victoria este año. La única de Renault, de hecho, contra los Ferrari Unalonso, que se quedó fuera en el Gran Premio Monaco 2004, por culpa de Rolf Schumacher cuando nos dejó doblar en el túnel. Así que, bueno, ¿qué más cosas de este mod? El tema de motoristas, mirad, ahora que lo he recordado, vamos a intentar hacer un poco de memoria. Teníamos Renault, Ferrari, Honda con su propio equipo. BMW ya son cuatro, Mercedes con McLaren 5, Ford creo que también tenía motores, y Toyota, si no me equivoco, un total de siete. O Cosworth quizás estaba ya en este 2004, no me acuerdo, porque Jaguar creo que tenía motores Ford o Cosworth, no tengo ni idea, ahora mismo porque fue el último año de Jaguar también. El caso, teníamos un montonazo de motoristas, prácticamente cada equipo con el suyo propio, algo que, bueno, en la vida real solo tenemos cuatro, en 2026 entrarán unos cuantos más, mínimo Audi, y ya veremos, ¿no? Porque Ford, Red Bull Power Trains tendrá su propio motor, tendríamos a priori seis motoristas, lo cual no está mal, pero bueno, veremos, veremos qué pasa finalmente. Estamos aguantando bien en la tercera posición, espero poder asegurar el podio, porque Trulli está sufriendo un poquito con el quinto, que quiero ver quién es. Primero, no me jodas que va Schumacher, yo creo que sí, ¿eh? Hasta aquí, en un maldito mod, vamos a ver a un piloto dominando en la primera posición, y creo que es un McLaren Mercedes el que está en la quinta posición. Llegamos a la última vuelta, no, creo que llega Baton, a un Baronda, por cierto, que fue la gran revelación de 2004, porque consiguieron muchísimos podios, Takuma Sato incluso, de hecho, consiguió uno en Indianápolis, quedó tercero. Estoy dando caza a Jenson, pero no creo que llegue, la verdad, no creo que llegue. Está aguantando muy bien el Baronda, nuestro compañero Ralf está sexto. Uy, le ha hecho... ¡Ay, ay, ay, ay! Madre, 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 madre. Bueno, vamos a tener... Vamos a estar en apuros en este último sector. Señor, ¿cómo ha entrado el coche, tío? No puede hacer trazadas muy exageradas, ¿eh? No podemos hacer trazadas muy de fuera hacia adentro o saliéndose de la línea habitual, porque si no lo pasamos es bastante jodido. En serio, qué bien hecho están cada uno de los modelados, por eso he querido subir este mod, porque me ha parecido... ¡Precioso! Lo voy a decir así. Me ha parecido una maravilla visual para el F2014, que no dejan de sorprenderme la gente, con la imaginación, la creatividad o los límites que van superando una vez tras otra con las modificaciones que hacen en este juego. Pues nada, tercera posición con Montoya, madre mía, la vuelta rápida que hemos hecho. No voy a decir nada, hemos ganado tres posiciones. Tercera posición, nada, todo tres. Puntuaban, por cierto, los ocho primeros. Recordar que hasta el 2009 se utilizaba el sistema antiguo de puntos. Y aquí podemos ver a Schumacher primero, Baton, Trulli, Raikkonen, Weber con el Jaguar... Vamos a echar otra carrera y obviamente con un coche que es uno de mis favoritos, porque le tengo mucho aprecio al coche que vais a ver ahora a continuación. Pues obviamente, obviamente, si estamos en el año 2004, y esta fue la primera temporada en la que empecé a ver Fórmula 1, uno de mis coches favoritos era el de este hombre, el de Fernando Alonso. Madre mía, cómo sonaba el V10, sobre todo, en concreto, el de este R24. Me encantaba el sonido, cómo salía también. Es que era una gozada, era una gozada ver las salidas de Alonso en este 2004, porque traccionaba de una manera descomunal el coche de Fernando. Vamos a correr, por qué no, por qué no, en el Gran Premio de Mónaco. A ver si podemos, por cierto, poner en dificultad dos puntos, como si fuera de los más fáciles. Incluso más sencillo que el Gran Premio de Nürburgring. Mis cojones. Vale, no llueve, eso es un paso ya importante a tener en cuenta de cara a esta carrera. Y ahora tenemos que ver la posición de salida. Mirad qué bien hecho, qué bien hecho. Está el R24. Me encantaba este coche, en serio, gente, ni os imagináis lo que me gustaba el R24 y el R25. El R26 me gusta un poco menos, a comparación de los primeros, bueno, de los monoplazas de Fernando. Salgo séptimo, ostras, salgo un poco atrás, salgo un poquito atrás. Ahí veis a Yarno Trulli, el ganador de este Gran Premio de Mónaco y su única victoria, la Fórmula 1, que yo recuerdo. Aquí voy a intentar ir un poco en modo pro. También vemos ahí los neumáticos rayados. Teníamos solo blando y duro. Qué bien hecho está este mod, en serio. El único fallito que le veo ahora al coche de Fernando es la Tecam, que no era roja, era negra, porque tenía el estatus de segundo piloto Fernando, creo yo, con el 2 al 8. Raikkon en primero. Yarno Trulli sexto. Y nosotros en la séptima posición. Vamos a poner en práctica las salidas de este R24. Qué bien, joder, el modelado es perfecto, eh. Esto es puro cine, señores. Último semáforo. El R24 sale bien. Sale bien, señores. A ver cómo lo hacemos. Primera curva. Vale. Ha traccionado bien, eh. Ojo. Ojo porque ha traccionado bien. Estamos cuartos. Hay que intentar pasar a Michael. El coche patina un poco, eh. El coche patina un poco. Tengo que aprovechar estos primeros metros. Vale. Segunda posición. Tengo que intentar ir a la por Kimi. Oye, oye, oye. Tengo la posibilidad. En paralelo. Vamos. Por fuera. Le pasamos. Derrapa un poquito el R24. Nos ponemos primeros. Ojo, en primera posición. Ojalá, ojalá el pibe del mod. El modder, es decir. Quería decir, pues. Hayan modificado el rendimiento del R24. Para que traccione 58 veces mejor que el R24. De coches. Porque la vida real. Es que. Buscar. En serio. Por favor. Por vuestro bien. Ostras, madre mía. Espero no reventar el coche. Porque lo voy a pasar mal, eh. La jugabilidad con el mando es un poco tinky-winky. Ay, 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 ay. Que lo voy a pasar un poco mal. Segunda vuelta. Venga. Que tenemos que intentar buscar la victoria de Alonso. La 33, ¿vale? Hace 20 años. Hay que intentar buscar la 33. Hace 20 años que nos robó Ralf Schumacher. Ay, 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 ay. Casi he reventado el coche ahí. Joder. Menos mal que los daños no son tan sensibles en este mod. Lo tengo todo en simulación, ¿vale? Máxima dificultad. Voy sin ayudas. Como siempre. Estoy asegurando un poco ahora. Además, como es Mónaco, nos podemos permitir este lujo de ralentizar mucho el grupo. Además, tenemos la chicana antigua del circuito de Monte Carlo con ese pico. Pues, señores, última vuelta. Estamos aguantando bien. Además, esto se está pareciendo muchísimo al Gran Premio de Mónaco 2003. Creo que también pelearon muchos coches pegadísimos. Y además, creo que ganó Montoya en ese 2003. Yo ahí no veía la Fórmula 1 todavía. Era muy pequeño, pero sí que lo vi más tarde en un resumen oficial de la temporada y todo esto. Y creo que hubo una batalla así a cuatro bandas. El 2003, por lo general, fue un año bastante chulo, bastante cañero de la Fórmula 1. El 2004 no podemos decir lo mismo porque dominó desde el minuto uno de los entrenamientos Schumacher. En el Gran Premio de Australia. SF 2004 fue imbatible. Era otro jefe tribal, el Kaiser. Bueno, era Gunter, ¿vale? Para aquellos que veáis su WWE, otra referencia. Era el ring general, Michael Schumacher. ¡Ostras! ¡Ay, he reventado el alerón! ¡Mierda! Vamos a tener drama. Vamos a tener drama en las últimas curvas. Con mando esto es muy complicado. Por favor, entenderme la dificultad que es jugar con este control. ¿Vale? Última curva. Hemos controlado bien la salida de este Gran Premio de Mónaco. Bandera cuadro. Sí, señores. Conseguimos la 33. ¡Ay, veis! Victoria de Fernando Alonso. Tiempo de unos 17.4. Hemos ganado toda la salida. ¡Eh, madre mía! Bendito R24. ¡Qué bien salía! Y ganamos este Gran Premio de Monte Carlos. Ahí veis a Yarno Trulli séptimo. Octavo Barrichello. Noveno Sato. El amigo Takuma. Así que, oye, muy bien. La verdad, nos ha costado. Nos ha costado un poco ganar esta carrera. ¡Qué bonito, señores! ¡Ostras! ¡Ay, un pequeño bug! ¡Mierda! Nos han jodido un poco la celebración. ¡Ay, bueno! No pasa nada, señores. Es muy bonito. Es muy bonito ver esto. Eso sí, la cara es la de Grosjean. O yo que sé. ¿De quién es esa cara? No es Fernando. ¡Qué bonito era el casco también, por cierto! Me gustaba mucho la temática retro de este casco. Bueno, ha estado bonito ver la 33, aunque sea en un videojuego, ¿vale? Hemos, bueno, hecho un modo recreaciones, un flashback de hace 20 años. Os recomiendo encarecidamente al 287% que probéis este mod si tenéis la oportunidad de jugarlo en PC. Y en el caso de que no podáis y simplemente hayáis disfrutado de este vídeo, agradecería muchísimo que dejaras tu me gusta y suscríbete a este canal por si queréis seguir disfrutando de más vídeos de esta temática en cuanto descubra más contenido así y demás. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego, gente! ¡Suscríbete al canal!